El sábado pasado fui partícipe de un evento único en Cuba. A ver, no quiero que me malinterpreten. Fue un torneo de FIFA, pero no es el primer torneo FIFA que se hace en Cuba. No de la manera oficial, porque sí fue el primer torneo oficial de FIFA en Cuba. ¿El por qué? Porque ya en Cuba los eSports se están viendo como deportes competitivos. Sí, y usaron el juego del FIFA y este torneo para ser el primer torneo de deportes competitivos en Cuba. Para buscar al mejor jugador de FIFA de Cuba. Y valga la redundancia con FIFA. Esto es muy importante porque nos pone a nivel internacional dentro del panorama de los eSports. Y a futuro, que es lo que se pretende, entre muchos más juegos a los eSports y verlos como un deporte. Y creo que lo mejor es que los protagonistas de esta historia la cuenten por mí. Así que sin más, empecemos con el video de hoy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold shame, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. ¡Suscríbete! Bueno, me encuentro con Nobles, uno de los miembros de Faze Studio, un carácter que te pone todo el panorama de lo que es el gaming nacional e internacionalmente, Aero Páceres, super recomendado y dime, ¿qué les voy a decir a los principales? Bueno, primero un placer estar en este canal que descubrí hace poco tecnología de Cuba, no me imaginaba que existía algo como eso aquí en Cuba, estaba dejado frío. Aquí, primero, estamos en el evento de videojuegos, donde está jugando el torneo de FIFA, con la máquina linda, primera vez que está aquí en Cuba, estoy super emocionado por la cantidad de gente, la emoción en el público, para mí es increíble. Bueno, Aero Páceres, según su canal, voy a estar dejando toda la información sobre Faze Studio y nada, seguimos en este evento. Bueno, me encuentro con, al lado de una persona que no necesita presentación, es Eni, uno de los primeros testubers cubanos. Una figura que para mí fue inspiración, que me llegó a hacer para el canal de tecnología también, ya que somos todos en Cuba. Y cuéntanos, Erick, ¿qué haces por aquí hoy? Bueno, un placer hermano, estar aquí contigo. Gracias. Saludos para la gente del canal de Tech Tech Tech. ¿Pico a hardware? Pico a hardware, TechTuber, o sea, me quedo muy pegado. Ah, estamos aquí compartiendo en familia con la gente de Adexport, un evento por primera vez de deporte electrónico en el policía de la ciudad de Portillo. Espectacular, tremenda, tremenda euforia, tremendo Ani. Yo les recomiendo que repitan este tipo de actividades, porque está espectacular. Animar a todos los TechTubers y a todos los YouTubers que quieran generar contenido, que lo hagan, que expresen sus ideas, que expresen su valor. Y nada, felicidades, gracias hermano, porque siga con ese empuje. Me lleva la alegría saber que dices que fui inspiración, por favor, que no estaría mal. Y nada, siga el canal, denle un like, ocho comentarios, por favor, para que me deis ideas, para poder seguir creando contenido. Vale hermano, igualmente. Aquí tengo a uno de los principales organizadores de este evento, y se va a presentar, y nos va a decir de quién va todo esto. Mi nombre es Alexis Tristán Pacheco, soy el vicepresidente de la agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba. Este primer evento, el poliseo FIFA, entre la DEC y el índere, le ha dado un paso agigantado para nosotros. Esa época que llevamos mucho tiempo preparando y escarando cupurras, porque como sabemos, el índere es el interrector de todos los deportes de nuestro país. Y son los que realizan, son torneos de deportes electrónicos. Tratamos a dedicar a todos los atletes en nuestra agrupación de que forma organizada podamos realizar eventos y que puedan pertenecer a una agrupación ya directamente. Y pues con este movimiento, estamos decididos a dar un caso de ser una agrupación, se metiendo en una asociación ya directamente con lo que refiere a los organismos bubernanos. Bueno, ¿qué relevancia crees que tenga este evento ahora mismo para el futuro de los deportes electrónicos en Cuba? Creo que es el zenith de todo lo que estamos pensando. Creo que es el inicio de toda una carrera en nuestro país, de lo que es una nueva disciplina, donde los nuevos jugadores van a poder aspirar a representar a la delegación cubana, como ya se ha estado haciendo frente al Comité Olífico Internacional, la Global Investigation para que Ford se prepara y se promueve actividades de deportes electrónicos a nivel olífico, y posiblemente luego también van a poder aspirar a todos estos comités. Eso sería muy... muy volado, la verdad. Otra cosa que te quería preguntar, no es solamente FIFA, sino que tienen en su pasado, por así decirlo, muchísimos más juegos. ¿Qué otros juegos también entrarían dentro de esto a futuro? Claro, es algo que se puede malinterpretar, porque piensan que el deporte electrónico es la disciplina. Hay varias disciplinas de los deportes electrónicos, tenemos FIFA que tenian tener un fenomenal, tenemos el provoke a otro, tenemos... o sea, hay un gran número de deportes electrónicos, prácticamente todos los videojuegos que se han analizado. Son deportes electrónicos, así que pues, imagínense la gran cantidad de comportamientos que pudiésemos tener con todos los posibles aspirantes de las diferentes... Bueno hermano, muchísimas gracias, encantado. Gracias a ustedes. Y todas las buenas suertes en el mundo con este proyecto, está súper genial. Gracias, mamá. Estoy con uno de los organizadores del evento y les voy a hacer la palabra para que el día de cómo se ha organizado esto y a futuro, qué importancia, qué relevancia puede tener este evento para la comunidad de gamers y jugadores deportistas, sencillos y tal. Son deportes electrónicos y lo que se está buscando, me imagino, es tomar este evento como punto de partida hacia lo que es a futuro, hacer los deportes electrónicos o un deportes más cilindrado dentro del índice, ¿no? Sí, bueno, vamos a comenzar por el final. Ok, que el objetivo es que hiciese que los deportes electrónicos sean recogidos por el índice como una modalidad deportiva oficial en nuestro país, de hecho. Estamos conversando con el vicepresidente primero, Raúl Fornés Valenciano, y entre las ideas que me comentó, no digo que la intención es que para el 2024, ya a los días por entran dentro del cronograma del arte vestido de Cuba. ¿Qué significa esto que habrá campeonatos nacionales para eliminatorias del municipio, la provincia y los programas nacionales de diferentes universidades de Puerto Rico? Además de esto, lo que se busca dentro de que sea reconocido como una modalidad deportiva, que también entonces se trabaje para preparar a los atletas para que el entorno competitivo poco a poco se vaya ya armonizando dentro de nuestro país, que ahora mismo funciona con la ocupación de deportes electrónicos de Cuba, pero carece de oficialidad a través del índice, la ADEC ha trabajado durante nuestro año que ha conseguido lo que tenemos hasta ahora. Entonces este instrumento que ha surgido desde la motivación de la ADEC, también el interés del índice, yo creo que es el interés de alguna parte de lo que ha traído esto. Y se ha trabajado muchísimo en la difusión, quisiéramos que hubiera venido más personas, pero nos parece que la asistencia de público, teniendo en cuenta tanto el multibro, Samadro, se realizan otras actividades por estos días que la comunidad de gamer en Cuba aún es incipiente aunque hay muchos exponentes aún hay que desarrollar pues estamos satisfechos con la convocatoria te repite, quisiéramos que fuera más teniendo en cuenta toda la decisión que le hemos dado a través de los principales medios de comunicación masiva en Cuba el sistema informativo de la televisión cubana el periódico de trabajadores, Cuba en tu rebelde que es el ordenador de prensa del Inter Cuba Visión Internacional o sea, de todos los medios de prensa más importantes que tenemos en el país pero estamos satisfechos con lo que tenemos y nos parece que es un paso de avance importante para lo que es la oficialización de los ESPOR en Cuba y sobre todo en las cosas para romper tabúes que existen con respecto a esta disciplina deportiva para que vean que es competitivo que es sano, que también es una modalidad deportiva bueno, muchísimas gracias a todos los aclaratorios todo lo que acabas de decir y nada, sigo entrevistando personas por aquí madre, tema de conocimiento de que va este evento y la importancia que tiene ahora mismo este evento en nuestra comunidad de game ¡Gracias! ¡Gracias! Eres el ganador del primer torneo de FIFA como tal en Cuba ¿Qué puedes decir que estás sintiendo ahora mismo? No, primero que todo siempre le doy gracias a Dios que por él es que permitió ganar este torneo le doy gracias a mi esposa que me acompañó en todo el torneo y a mi familia que me está apoyando mis amigos satisfechos no conocía nadie aquí en La Habana y algunos se vieron a mí me apoyaron en cada partido especialmente le doy gracias a mi amigo el Pola que siempre me apoyó me dijo que podía ganar el torneo me animó allí y bueno, muy bien de alegría a ganar este torneo el primer torneo que se hace en Cuba para representar a los Panamericanos Santiago y Chile espero presentar a Cuba y estar aquí ¡Gracias a mi hermano por tus palabras! ¡Gracias a ustedes! ¡Felicidades! ¡Gracias a ahora! ¡Gracias!